Servicio social, aquí en la mesa de control, tenemos una mochila color negro, encontramos sin dueño, y así no encontramos dueño, se queda para el regidor de educación, cultura y deporte. Ahí, servicio social. Todo listo, otra emoción, sub-21, mucha energía, mucha potencia, colocando los puntos santos. Santa Cruz, con esa calidad de jugada, Santa Cruz contra el equipo verde, y el número 4, que nos dice, no consigue nada, y directamente el equipo rojo y negro, avanza el número 8, lateral derecho, busca y encuentra aquí en el número 9, el número 9, el número 12, el 12 probando tiro, no consigue nada, con una velocidad, el número 11, que intercepta aquí en el bandón, balón, abandona la cancha, y el número 5, el 5, intercepta Santa Cruz, y a coche contra Santa Cruz, a pinchas de Santa María Claude, donde pega un disparo, no consigue nada, número 9, con un promete de espíritu, a lo que le pertenece, y a coche, y a coche con el número 4, el número 7, el número 7, con esa velocidad, número 11, no quiere saber nada, no quiere ver, nada suelto, en este escenario, el número 13, el 5, el número 7, en el centro, no consigue nada, reclamando Santa Cruz, sale igual, número 3, con una velocidad, abrigando, el número 7, 7 aquí, un mal pase, balón, balón para quien, quien se lo queda, hay un 2, por Aldermanza y por Batera, posición de balón, que tiene el equipo verde, y a coche, el número 3, este, este es el básquetbol, es un 23, cabrilla Maronil, y el número 3, 4, en la visita, número 4, número 10, de larga distancia, no consigue nada, el número 7, en la terna, rápidamente sale, jugando, vean la velocidad, está aplicando, vemos 2 de acá, el número 9, canasta, está iniciando con todo Santa Cruz, quiere aprovechar los máximos, Santa María de la Concha, se lleva el número 13, no consigue nada, balón para quien, para Santa Cruz, una falta que nos lleva el número 13, tiempo fuera, tiempo conseguido, así está el desarrollo, así se está desarrollando este encuentro, compañero, compañero Beldo, recoméntanos, ¿cómo ves este encuentro? en los 1.21 ...de Santa Cruz, de Santa María, Cláudito, Tepec, se están pidiendo al equipo, ambos equipos, misma edad, misma fuerza, misma satora, y las mismas jornadas, tercer día y último día, de la Copa Nacional Vique 2023, adelante compañero. ...seguimos con la crónica, el score 4-0 por el momento, Santa Cruz, el número 11, el número 11, el número 11, campesita, el número 11, levanta, mirada en cuenta, el número 7, el 7 pintea, quiere, venirse la pintura, lo hace, larga, media distancia, no consigue nada, recupere el número 9, el número 9, el número 9, el número 12, el 11, un pase, el número 7, a ver qué hace, alza el suérico y canasta, el score incrementa rápidamente para Santa Cruz, dos puntos más, y a coche, empieza a preocuparse, iniciando el partido, necesita puntos, necesita puntos, necesita puntos del equipo verde, el número 5, necesita entrar en la jugada, el número 13, y el número 13, en fase, el número 20, y el balón que le corresponde a Santa Cruz, el número 7, el número 7, la canción de la avanza, de comenta, está falta del número 13, dos indican los señores jueces, alón para Santa Cruz, el número 12, el número 12, camiseta número 11, camiseta número 11, se quiere meter la pintura, y a coche, el número 13, con esta número 7, el número 10, a ver qué es, encarando el cabrero, y que basta, ahí están los primeros puntos del equipo verde, punto para la coche, el número 7, el 7, levanta la mirada, se perfila, en la pintura, aparece, jugador de a coche, interviene nuevamente, balón para aquí, entra el número 9, levanta el suérico y canasta, punto para Santa Cruz, el número 13, camas del suérico, el número 13, visualiza, encuentra la camiseta número 5, levanta de media, de larga distancia, por poquito, logro subjetivo, alón para aquí, quien lo tiene, del número 13, al número 10, el 10 aquí, la para el izquierdo, el número 4, nuevamente el número 4, el número 4, una falta que cometa el número 11, el número 1, 11, y que saque la línea final, el número 4, sale jugando, quien quien se desmarca, encuentra quien, con esa rapidez, el número 13, y se equivoca en el pase, recupera Santa Cruz, y pasamos de crón por nuevo, el compañero Mendo, sale, me corresponde a mí, llevar la narración electrónica, de las emociones que me gustaron, observando este, grandioso final de basquetbol, en la categoría, sub 21, para él, el marcador, 4 a 6, 4 a 6, es el marcador, en el momento, 4 minutos y medio, observamos el número 11, Santa Cruz, con un lanzamiento alto, es el primer tiro libre, 1 de 2, pero tiene una segunda oportunidad, lanzamiento penaliza y anota, y se aumenta su marcaje, avanza Yacocchi, luciendo colores hermosos, de color verde, con negro, avanza Yacocchi, el número 10, que hoy se dice, decada, ahí está, el número 10, sabe que lo están grabando, y están transmitiendo vivo, lo están viendo en la televisión, 6 a 8, es hora de brillar muchachos, el número 100 de Santa Cruz, avanza, y le agregamos esa, poquita motivación extra, al enterarse de que están siendo grabados, están siendo, eh, listos en vivo y a todo color, aquí está Yacocchi, con el número 10, con la marcha que ya llega, hay un silatazo enérgico, los aliens lo registran, lo que corresponde, y el batalón, nuevamente se pone en marcha, por parte del equipo de Santa Cruz, Santa Cruz avanza con el número 7, le pone calma, le pone el ritmo, el número 7, administrando el juego, premio 11, es un equipo que conoce, eh, las situaciones finales, han listado los torneos, ahí está la adaptación del número 7, se aleja, 14 a 16, no, 14 a 6, Yacocchi, en respuesta, lanzamiento que se queda corto, y sale jugando, el equipo rojo, el equipo representativo de Santa Cruz, es el número 11 que avanza, gana y afirma un pase mágico, el compañero no lo entendió, y el batalón se descubre de las manos, el batalón ahora pasa, a manos del equipo de Santa María Yacocchi, Santa María, dame la puntería, decimos 13, vamos a ver si, esta llegada es, se le acaba la cancha, a número 4, y el batalón se le otorga al equipo de Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz tiene el saque lateral, estamos en la gran final de la S21, y se va a preparar, 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 para la S21, hay que preparar, ahí está el rebote importante, es Santa Cruz, 16 a 6, 19, el marcador, un minuto y 20, en el rango, venga Yacocchi, urge para Yacocchi meterse al partido, hay que sumar puntos, y defender, nos meten la canasta, número 9, lleva gente, 27, vaya transición, recorriendo, los carriles, sumando puntos, es el número 4, Yacocchi, aquí está el hombre, número 13, que trae la motivación y la determinación, pero, no llegó la canasta, avanza, avanza, ahora, Santa Cruz, para aumentar su ventaja, credenciales, clásicos, por favor, ahí está, anotación del equipo de Santa Cruz, hoy, le está saliendo todo, al equipo rojo, y viene Yacocchi, remando contra corriente, y viene, Santa Cruz, en donde, ahí está, el rojo, nuevamente, Yacocchi, tiene, en palabras hispanos, 10 segundos, de acuerdo, solamente el segundo, se queda con el primer tiempo, y, en palabras, vamos, 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 de Santa Cruz, Santa Cruz, avanza, en esta última, de la llegada, vamos a ver, este primer, juntos, ahí está, lanzamiento, vamos, cerca, lo grande, el toque o lo caído, vamos a motivar a los muchachos, y que se escuchen fuertes los aplausos, gracias, gracias por el presente, que nos acompaña, tenemos casa llena, en esta monumental cancha, en las plataformas de YouTube, en la plataforma de Facebook, ahí están los protagonistas de la cancha, y a nosotros en las plataformas de YouTube, se ac regresa, y a nosotros,iantes, categoría clásicos, se avecina un partido que, Después de este partido Entra en acción Dos equipos En la categoría clásicos Damazolapa Vizalicito Después de entrar Máster En Cuantami Y Tlahu y Tlotepec Pasamos los micrófonos Adelante compañeros Especial Y ya lo verán En su momento Lo haremos previo al partido final Clásicos varonil Sale ¡Buenos! Dieciséis Seis a veinte De favor Veintidós A seis Se está despegando El equipo de Santa Cruz Veintidós A seis El marcador Vamos a ver Cómo responde el equipo de Yacoche Los verdes Los verdes de Yacoche Vamos a Santa Fe y Yacoche También son A veces De Tau Se ve Conce de Perú Se ve de vuelta En la pintura Disparo Ahí Bonito Pero Esa pelota No llega Ahí Para quien Se pelea La pelota Recupera Bien La tiene Los verdes De Yacoche Vamos a ver Y te acertan la defensa Pero Cinco Le cayó Bonito Ocho A veintidós Ocho Veintidós Bonito El cesto Del equipo De Yacoche Además Un paul Ahí Ocho A veintidós Y un tiro adicional Para el número Cinco De Yacoche Vamos a ver Veintidós Veintidós A ocho Con mucho Con una posibilidad Vaya Que tiene el rebote Eso Veintidós Para el número Cinco El número Cinco Para quien Su compañero Un tino De Magna Y Suelta De dos Dice el árbitro Y es al veintidós Yacoche Se empieza a recoger Poco a poco En este segundo tiempo Vamos a ver Santa Cruz Tau y Tontepén Con la pelota Traigo en la estatura A estos chamacos Vamos a ver Un pase ahí Al número Cinco Se da la media vuelta Le roba La pelota Pedra Con paul Dice el árbitro Así que el balón Es para elegir Santa Cruz Veintidós A diez Veintidós A diez El marcador El siguiente Partido Volita Vamos a checar Siguiente final Cuatro Tontepén Veteranio Pasado Jukila Contra Tontepén Otro Narroj Otra vez Se van a volver A encontrar Las caras Tontepén Se llevó La copa El año pasado Lo tuvo En su poder Este año Así que Viene Viene Otra vez A tratar De retener Su copa El equipo De Tontepén Contra Jukila Otro Agarrón De miedo Vamos a ver Vamos a ver Santa Cruz Con la pelota 22 a 10 Con la pelota De Santa Cruz Quiere meter La pintura Para ahí La correa De la estimar Contra Remonte Ahí Se levantó Ahí Se pelea La pelota Que dice El árbitro ¿A quién Es el balón? Se estaban ahí Fonsequeando Pero No pasa nada Es limpio Dice No pasa El balón Está en el equipo De Yacochi Ahí va La ofensiva 22 a 10 El marca De Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz A la ofensiva Con este número Pase muy alto Número 12 No lo alcanzó Así que Adelante Compañero Bueno De la ofensiva De la ofensiva Yacochi Vamos a compartir Esta crónica deportiva En esta gran final En la categoría De De Sub-21 Yacochi Santa María Yacochi Frente Al pentágono De Santa Cruz Ambas comunidades Fueron Decentes Al municipio De Santa María No hubo Y todo Que pega Y una mala combinación Por parte De jugador Número 13 Del conjunto Grande procedente De la comunidad De Santa María Yacochi Vamos a ver Que jugada Va a implementar Que jugada Va a construir El conjunto rojo De Santa Cruz Santa Cruz Por parte De jugador Número 12 Número 12 Hace una mala combinación De un robo Número 5 Una bonita De entrada Se contorsiona Hizo Cero La jugada De lujo Sin embargo Santa Cruz Fue atento En el defensivo En el izquierdo Defensivo Y logra sumar Dos puntos Para la torre De Santa Cruz El jugador Siendo certero Entregando puntos Para el conjunto Rojo De Santa Cruz A la ofensiva El conjunto De Santa María Yacochi Por parte De jugador Número 13 El número 13 Juega para el 5 Nuevamente Para el 13 Y es para tiro Pasa por las manos De jugador Número 13 Se anima a tirar De larga distancia Sin embargo No prospera la jugada De la jugada De la jugada De la jugada De las manos De la jugada El número 13 Haciendo bailar La bancaria De la jugada Número 12 De Santa Cruz Pintea Se da una bonita Media vuelta Sin embargo La jugada No llega a su destino y el equipo de Santa Cruz tiene ese equipo por parte del jugador número 7 y el número 7 tiene ahí defensa ahí el equipo verde se entrando de manera perfecta, vamos a ver si Santa Cruz puede perforar, puede romper el esquema defensivo a la ofensiva con el corrompimiento al jugador número 10 una bonita zancada, adentro una bonita jugada que acaba de fabricar, que acaba de construir y lo acaba de terminar el conjunto verde de Santa María y el coche y una combinación para Santa Cruz Santa Cruz por parte del jugador número 7 el 11, el 11 se le está muy el esférico 10 bolas para el jugador número 10 de Santa María y el coche avanzando por parte del jugador número 13 el número 13 conduciendo tranquilamente el esférico, vamos a ver por aquí el 13, el 13 manejando el esférico presionado por el jugador número 12 del conjunto rojo ahí se les entiende la jugada el jugador de Santa María y el coche y el árbitro dice que sigue perteneciendo al conjunto verde de Santa María y el coche el número 13 se lo va a poner a la población Santa Cruz, Flavie tiempos completos los equipos que ya hayan jugado y quieran cenar pueden pasar a la cocina de acá de la autoridad vamos a continuar con la crónica de esta segunda parte vemos el número 4, 4 para el número 7, 7 para el número 10 y él se lo regresa al número 5, 5 para su compañero tibia de tres no consigue nada vemos la recuperación del número 3 para el número 9 de Santa Cruz para el número 9 para el número 11 11, 11 al 7 7, una bolita de boleta número 7 no consigue nada y vamos a estar en el número 11 número 11 va en el sexto vamos a ver vamos a ver de qué forma responde la quinta de Ayacochi número 13 13 para qué 13 para el número 4 4 al número 10 en un tiro de tres no consigue nada recupera el número 13 al número 5 5 para el número 10 el esférico nos queda para Santa María y Ayacochi vamos a ver el número 11 11 el esférico un pase largo al número 12 12 para el 9 engañando fintiando a su adversario número 9 9 para el número 11 11 ¿qué hacen? buscando, analizando un pase arbitral al número 3 3 un pase contra el número 10 contra el remate 10 segundos de juego ahí está, 10 segundos de juego aprovechando al número 10 el error defensivo por parte de la quinta de Santa Cruz y escuchamos el silbatazo final vengan los aplausos para ambas escuadras que se escuche fuerte los aplausos el saludo deportivo que se dan ambas escuadras marcador final Fede marcador final Fede ahí también mandamos saludos a todas las plataformas digitales que ahorita nos están acompañando se acompaña un personaje en especial ¿ya? pues el señor él mismo va a decir sus datos yo ya lo dije ya lo dije durante 18 años ahora vamos a escucharlo a viva voz así que amigo